Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón La pelotita saltarina les llama mucho la atención Pero la miran por las dudas con intelectual reprobación Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Críticos con idea fija Miran con pésima intención Y chistan a la pelotita Para demostrar que cultos son Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón El tiempo pasa y ellos siempre Dicen que no, que no, que no Sin darse cuenta que el partido Hace un año y medio que acabó Miranda, la lechuza y Mirón, el lechuzón Miran un partido de ping-pong, patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Patapín, patapón y patapín y patapón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón Mirón y Miranda, Miranda y Mirón